Mi gente, 29 de septiembre, hoy un día espectacular, 2023, tenemos al presidente fortalecer el banco agrario, una de las propuestas que viene sonando desde hace algún tiempo y esto con qué fin, vamos a escuchar al presidente cuál es el fin, cuál es el motivo de esta medida y de esta propuesta que tiene para todos los colombianos, ahí va. Un espacio en la bodega que se está vendiendo en Corabastos y no le entregan el crédito si no tiene plata por ahí o una forma y a dónde recurre, al gota a gota, que está entregando al 25% diario los créditos y para cobrarlos ponen la pistola, atacan a la señora la golpean o hasta la matan. Entonces estamos en un mundo de violencia que hay que solucionar. El mundo del crédito en Colombia es un mundo de la violencia y cuesta víctimas. nosotros hemos propuesto el único banco público de primer piso que tiene Colombia, el único que quedó de la oleada de privatizaciones se llama el banco agrario. que tiene que acelerar su cambio tecnológico porque lo iban acabando prácticamente y mantener su gran ventaja en el crédito agrario, que es donde nació, pero extenderlo, y eso no es fácil, a la actividad de financiamiento de la economía popular urbana. Entonces a mí sí me parece que debería crearse aquí una mesa, se lo propuse a la alcaldesa a nivel distrital, pero a mí me gustaría que se organizara la economía popular de la localidad de Kennedy. Los vendedores pequeños de Corabasto, los vendedores aquí de los tenderos, los que tienen el taxi, que todo eso son formas de economía popular, y pudiéramos realizar una mesa para establecer los criterios del crédito que el banco agrario puede entregarle a la economía popular en Kennedy. Recuerde que para votar al Consejo de Pereira no aparece ni foto ni nombre del candidato. Para votar por mi amigo Ari debe de buscar el partido y el número. Nuestro partido es Salvación Nacional, lo encuentra en el segundo bloque, en la segunda fila. Obsérvelo en la imagen. Debe de marcar con una X sin salirse del cuadro el logo de Salvación Nacional y al lado el número 6. Así se vota por mi amigo Ari al Consejo de Pereira. Contamos con tu apoyo. Mi amigo Ari al Consejo de Pereira. Para votar marca así. Salvación Nacional número 6. El don de servir.